qué tal gente les mando un saludo en esta ocasión les traigo global test market esta es una gran empresa es muy buena acepta a personas de todo el mundo es muy comprometida y todo el tiempo te mantiene activo para que tú estés contestando sus encuestas su funcionamiento es por medio de puntos de este lado acá donde dice saldo de market points nosotros podemos apreciar la cantidad de puntos que vamos acumulando al ir contestando sus encuestas cuando nosotros tenemos una nueva notificación en este lado acá hasta abajo donde dice encuestas vamos a ver si tenemos una encuesta disponible yo por el momento no tengo una acabo de realizar una hace poco en un momento más te voy a mostrar el historial y te voy a mostrar también que yo ya puedo cobrar mis puntos que son hasta el momento 1185 puntos para que tú puedas cobrar estos puntos a dinero efectivo con tu cuenta de paypal tienes que lograr un mínimo de mil puntos pero en realidad no es exactamente mil puntos te tienes que pasar un poco para que puedas cobrar recuerda que es muy importante llenar todas las encuestas de perfil son todas estas que tenemos en esta parte de acá tenemos que actualizar o llenar todo este perfil para que global test market nos tome más en cuenta y así poder nosotros tener más actividad en su página para lograr más puntos si quieres tener un poco más información acerca de este tema de trabajar con encuestas remuneradas yo tengo un artículo que he publicado en un sitio web puedes vincularte ahí y ver la información vas a encontrar tips que te van a ayudar mucho para trabajar desde casa para generar un poco más de dinero extra también podemos seguir a esta página vía facebook de esta parte de acá donde dice like nosotros si tenemos alguna cuenta de facebook nada más tenemos que estar vinculados a la cuenta y dar like y así seguiremos más más de cerca a esta página también podemos recomendar a un amigo en esta parte de acá voy a dar clic y en esta parte global test market nos ofrece que si nosotros invitamos a nuestros amigos nos van a asignar 20 puntos así que esta es una buena oferta si tienes amigos que también les interesa esta manera de ganar dinero haciendo encuestas en línea si ellos se registran en el panel y hacen encuestas o logran realizar una encuesta a ti te van a asignar esos 20 puntos también ha ingresado una nueva aplicación para tu teléfono móvil si te gusta hacer encuestas mediante tu teléfono celular bueno esta página también tiene esta aplicación bueno en este lado acá donde dice recompensas te voy a mostrar cómo nosotros podemos hacer nuestro canje de puntos por dinero a efectivo de hecho en esta parte de acá si vemos podemos perdón si nosotros damos clic ahí podemos ver toda la actividad que hemos tenido en global test market si te das cuenta yo he tenido bastante actividad para lograr esos mil puntos de hecho todavía hay una lista más larga no te la voy a mostrar con esto es más que suficiente y te puedes dar cuenta de que global test market si es una empresa que es seria y comprometida y te mantiene activo contestando tus encuestas remuneradas bueno para recompensar me lo único que tengo que dar perdón lo único que tengo que hacer es dar clic aquí donde dice recompensar llegamos a esta parte o esta sección donde están nuestros premios y nosotros podemos elegir lo que queramos podemos elegir cheque donaciones podemos elegir una tarjeta de regalo pero en realidad lo que más interesa es paypal porque se convierte en dinero efectivo damos clic aquí de esta parte de acá donde dice paypal o donde está la imagen paypal y tenemos tres opciones que podemos elegir esta de aquí vale 902 market points que da un total de 500 pesos esta de acá da perdón esta de acá vale 453 market points que da una cantidad de 250 pesos y esta de acá vale 273 market points y da una cantidad de 150 pesos mexicanos lo único que tenemos que hacer es elegir las cantidades que nosotros queramos pero que den un total de 1000 market points o un poquito más voy a elegir esta de acá que es de 500 pesos que es de 902 le doy redimir ahora y aquí tengo una asignada una que me da un total de 900 puntos quiero asignar otra más para tener un total de 1000 aquí como lo marca acá tenemos que totalizar 1000 market points bueno lo voy a decir continuar comprando vuelvo a asignar paypal y voy a dar esta de acá que son 273 market points que son 150 pesos la voy a seleccionar la voy a redimir y como puedes apreciar ya no me aparece el letrero que está aquí que necesito los 1000 market points aquí tengo lo que se me ha asignado en totalidad 1175 que es una de 500 y una de 150 dan un total de 650 pesos doy actualizar listo ahora para finalizar el proceso sólo doy redimir bueno ahora lo que sigue es verificar que todos nuestros datos estén correctamente si nosotros tenemos asignados algunos datos que no sean correctos lo único que tenemos que hacer es modificar o podemos suprimir y volvemos a hacer los pasos nuevamente nos vamos a perfil modificamos los modificamos nuestros datos pero si nuestros datos están correctos solamente tenemos que dar utilizar esta dirección nuevamente nos manda a esta parte donde seguimos verificando nuestros datos solamente tenemos que poner aquí la clave con la que accedemos a esta cuenta para completar mi pedido ya la estoy asignando voy a dar completar mi pedido bueno había tenido algunos problemas con mis datos me faltaba solamente llenar unas cuantos datos para poder procesar definitivamente el canjeo de mis puntos y ya lo he logrado aquí está saldo de market points solamente ahorita ya tengo 10 tenía 1185 como lo marca acá solamente tengo 10 y donde dice aquí ver historial de reembolsos está la fecha de la transacción que acabo de hacer para canjear mis puntos por dinero paypal solamente falta recibir la notificación a mi cuenta de correo oa mi cuenta de paypal pero en cuanto tenga mi notificación o mi pago yo voy a subir el comprobante para que tú te des cuenta de que global test market paga pero definitivamente esta es una página 100% confiable hay muchos muchos comprobantes de pago en internet esta es una excelente página te la recomiendo espero te haya gustado este vídeo y si te gustó global test market no dudes en unirte a su panel que tengas un buen día